Muy buenas noches gente de Más TV, gente de mi canal, soy Nevitz y hoy venimos con el episodio número 11, la entrevista número 11 para conocer cómo se mueve el mundo del gaming en Guatemala, el eSport, porque esta entrevista va a ser más enfocada a la industria, un poquito más enfocada a cómo se está moviendo ahorita el gaming aquí en Guatemala. Recordándoles siempre que vamos a estar todos los días sábados de las 7 de la noche en su señal de cable gracias a Cabelnet y recordando también y agradeciendo a Reg por estar siendo parte de nuestro programa, estar siendo patrocinador aquí de estas entrevistas que les podemos llevar. Así que el día de hoy traemos una entrevista donde vamos a estar hablando y conociendo un poquito más de la industria gaming y para ello vamos a tener como invitado a Brandon Pérez, así que sean bienvenidos a esta entrevista, comenzamos. ¿Qué tal Brandon? ¿Cómo estás? Seas bienvenido a Más TV. Un gusto. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Ya habíamos hablado bastante de tiempo, estuvimos una charla amena antes detrás de cámaras, pero qué bueno que estés aquí. Contanos cómo estás. Pues bienvenido, gracias de verdad por la invitación. Ahí estaba viendo que somos entonces parte de Reg, los dos. Sí, correcto. Sí, sí. Pues bueno, bien la verdad, bastante contento de poder compartir con ustedes y pues transmitir también conocimiento y que la gente nos conozca un poco sobre nuestro proyecto y nada, aquí estamos para ver qué les vamos a aportar. Ok, muy bien. Sí, interesante el perfil. Yo creo que esta entrevista va a servirle bastante a la gente que está iniciando, a los streamers, jugadores, porque ustedes manejan bastante datos y es bastante pues que los sirve a todos, ¿verdad? Tanto como persona, como marcas. Pero antes de llegar a todo eso, su modelo de trabajo y todo, en tus palabras, ¿quién es Brandon Pérez? Bueno, mira, Brandon es una persona que le encanta trabajar en lo que está metido, ¿verdad? En la industria. Soy ingeniero industrial, me encanta estudiar precisamente todo lo que es números para saber cómo nos encontramos, saber qué rumbo tomar, por dónde vamos a ir, todo ese tema. También, pues, es una persona bastante disciplinada. No sé si te has dado cuenta que últimamente han estado más activas las redes que ya vamos a hablar, pero ha sido precisamente porque hemos estado como que ahí metiéndole el push a saber que la disciplina tiene que ser parte del crecimiento. Y pues nada, la verdad es que soy una persona que le encanta estar activo, no quedarse ahí como que ahí estático, sino que estar innovando. Creo que es lo mejor que te puedo decir de mi persona. Disciplina e innovación, resaltan ahí muy bien. Entonces, todo eso creo que te ha llevado... Dijiste ingeniería industrial. Sí, sí. Va, o sea, todo se pregunta. Bueno, a la mayoría de ingenieros, pues, resulta que nos gustan los juegos, las computadoras y todo. Sí, sí. Pero, ¿qué fue lo que te llevó a estar en el mundo de los videojuegos o involucrarte en el mundo de los eSports? Del eSport, como tal, pues, me llama una persona que se llama Enrique Castillo. Era un amigo... Bueno, es un amigo mío que estudió conmigo en nuestra carrera diversificada. Y me dice, mira, fíjate que tengo un equipo que le gustaría entrar a lo que es la liga en su momento, la NG, no sé si la conociste, pero a la Liga Nacional de Guatemala. Y, pues, es con un roster de League of Legends. Entonces, me dicen, yo considero que sos la persona óptima para poder llevar el rol de manager. Y le digo, sí, con gusto, ya me conocen ahí los demás jugadores cuando él me presenta y todo, me introduce, que también fueron parte muy importante del equipo. O sea, ellos ya estaban consolidados, se llamaban Total 8 en su momento. Pero ellos me dijeron, mira, yo quiero ver de presentar... Bueno, ellos todos, ¿verdad? Los eran seis. Yo quiero ver de presentar la cara de Guatemala dentro del equipo, ¿verdad? No solamente como un nombre extranjero. Tienes alguna referencia, alguna idea. Y ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Explicaron el modelo de trabajo que solicitaba la liga para poder ingresar. Y les dije, lo que puedo hacer es mejor crear desde ser un modelo de trabajo, incluyendo la parte del nombre. Y comenzamos a, pues, ahí sí que a clasificar cuál sí, cuál no. Cuando llego con Kim Balaam, era Balaam King. Balaam significa jaguar en lengua maya. Y King, pues, rey. Pero yo les dije, ¿saben qué? Hagamos una cosa para poder ver de... Pues, leemos español, no inglés. Entonces, cambiamos el orden de la palabra. Al final es un nombre propio. Entonces, Kim Balaam Gaming, así fue el primer nombre completo. Ya después, cuando hacemos el rebranding de la marca, pasa a ser Kim Balaam Gaming Club. Pero si lo traducimos literal, pues, es rey jaguar. Ok. Muy bien. Eso fue lo que... ¿Cómo llegaste ahí, verdad? Ahí llegué a los eSports. Ahí conozco el mundo de los eSports. Pero si me preguntaste en el gaming, ¿cuándo fue que comencé? Te puedo decir de que como a los 7 años, cuando mi mamá me regaló un Game Boy Color y me regaló un Pokémon Blue Version. Y ahí fue donde descubrí el mundo del gaming. El mundo del gaming. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ya nos... Bueno, ya nos dijiste cómo fue que nació este proyecto, cómo inició. Y, pues, contanos, ya estando dentro de eso, ¿cuál fue los primeros procesos que tuviste o los primeros retos que enfrentaste? Mira, los retos, como indiqué en otro podcast al que me invitaron también, creo que siempre lo voy a resaltar, es el tema de conocimiento. Guatemala carece de conocimiento. O sea, no tenés áreas donde puedas decir, ah, voy a ir ahí para poder ver, de certificarme, de aprender. Esa es una parte bien compleja aquí en Guate. Es el reto más grande que tenés. Entonces, creo que dentro de lo que vamos a hablar también, vamos a tocar un punto bien importante con el tema de la estructura. No voy a llegar ahí, pero... En cuanto al reto principal, el conocimiento, ya después el tema de la gente, creo yo que como... Por mi carrera, tal vez ya tenía cierta noción, tal vez ya tenía cierta noción de lo que la... Lo que teníamos que trabajar con equipos de trabajo y ya fue como que yendo a aplicar técnicas, ¿verdad? De recursos humanos prácticamente, de psicología industrial, para poder ver de mantener un buen ritmo. Y la verdad es que no se me complicó tanto la gente. Lo que sí me complicó y otro reto fueron los jugadores. Porque en determinados momentos, los jugadores empezaron a exigir como que cierta remuneración que no se le podía dar. O sea, eso lo tenemos que dejar muy claro. La remuneración viene conforme la industria avanza. Sí, o sea, tiene que haber una oferta de demanda. Eso todos lo sabemos a nivel de mercado. Pero lamentablemente, en su momento, cuando estábamos iniciando, nacimos en 2019, no había mayor cosa. O sea, por más que yo tocaba puertas, las marcas no venían. Estábamos en pañales, ¿verdad? O sea, estábamos comenzando. Pero ese fue el reto posiblemente. O sea, de hecho, te puedo decir, a las marcas tal vez no les logré presentar algo mejor en su momento debido a la falta de conocimiento. Pero más allá de eso, yo considero que es el reto número uno con el que se enfrenta toda persona que empece a ingresar a este mundo. 2019 dijiste, se inició el proyecto. Y no te afectó la pandemia. Porque hubo este lapso, hubo pandemia. Sí, sí. Ajá. O sea, ¿lo viste como un reto o algo? ¿O lo aprovechaste? Yo realmente lo vi como un área de oportunidad porque la gente iba a estar adentro de sus casas. Sí. Entonces, ¿qué ventajas teníamos con eso? Que podíamos darnos a conocer de una mejor forma. La realidad es que dentro de pandemia la mayor complicación que se dio fue en las áreas donde podíamos competir porque no había nada presencial. Todo era virtual. Entonces, por decirte algo, KB o Kimball Lam, en su momento donde más participaba era en FIFA. Y FIFA era un juego, ahora es CIFC, ¿verdad? Pero cuando era FIFA, era algo que era presencial. Vos hablabas con una persona, un jugador y te decía, yo no quiero ver de hacerlo virtual porque hay lag, porque hay delay, porque ahí te ponían un montón de pretextos. Entonces, FIFA se cayó. Pero teníamos League of Legends. Entonces, LOL sí incursionó con tema de ligas y tuvimos el equipo muy activo en ese rubro. Después apareció Dota 2. También lo mantenimos activo en torneos de chill. Prácticamente Fortnite y otros. Ah, Fall Guys, que tal vez no se puede ver de jugar como un eSport. Pero, pues, nos mantenían activos, digamos. O sea, le dábamos como que entretenimiento a la gente por medio del equipo de deportes electrónicos. Sí, una cosa que tomaste desde ahí, bueno, no sé qué tanto lo has vivido. El tema del lag en Guatemala es difícil. Sí. Porque cómo cuesta. Primero, conseguir un buen internet. Claro. Y el segundo, los servidores. A veces. Sí, es bien complejo. Más se da cuando, por ejemplo, tenés torneos con gente de Sudamérica. O, bueno, con el norte cuesta, pero es menos. Es menos. Ajá, pero con el sur es un dolor de cabeza. O sea, sabes que si vas a jugar con el sur es jugar a perder, literal. Sí, realmente. Bueno, es interesante eso, ¿verdad? Cómo es que... Bueno, no sabía que desde el 2019, pero sí como que me gusta pensar cuál fue esos retos que encontraste. Porque lo primero que tú no tienes que saber es que tienes que tener un buen internet si quieres estar ahí a nivel competitivo. Deja el internet, el equipo. El equipo. Porque la mayoría de la gente dice, ah, compra una computadora y ya está. Pero una computadora buena, o sea, de alto rendimiento, que te vaya a servir para entrenar un equipo, perdón, te vaya a servir para entrenar como deporte electrónico, yo calculo que andará sobre los 10 mil como mínimo. Sí, posiblemente. Por ahí. Los requisitos mínimos, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Y contanos, durante tu experiencia en KB, que vi que le dijiste así, ¿qué es lo que le recomiendas a los jugadores? Bueno, no tal vez a tus jugadores, sino a los que están iniciando y quieran decir, bueno, yo quiero ser un jugador profesional a futuro, unirme a un equipo. ¿Qué es tu recomendación ya como desde tu perspectiva? Ok, lo primero sí es comenzar a jugar, porque hay muchos jugadores, o sea, competitivamente, competitivamente, porque hay muchos jugadores que dicen, ah, no, me voy a quedar simplemente con el tema de jugar de chill y ahí me siento yo ya un pro, pero resulta y acontece que conforme van avanzando se dan cuenta de que el nivel es muy alto. Hay muchos jugadores que se les cae el sueño y se frustran. Entonces, uno, practicar competitivamente. Dos, trabajar su psicología, ¿verdad? Tanto emocional como también el tema deportivamente, porque recordemos que la psicología deportiva lo que hace es buscar la motivación de un jugador. Una vez leí o escuché, si no estoy mal, que un atleta desmotivado no va a avanzar nunca, ¿sí? Entonces, si yo no me trazo metas, no nos va a ayudar absolutamente a nada, ¿sí? Ese es uno de los problemas que tienen los, ¿cómo se llama? Los jugadores cuando empiezan a descubrir ya el mundo competitivo. Entonces, esas dos recomendaciones, tal vez para comenzar, ya después, conforme vayan destacando, seguramente algún equipo o los va a buscar o ustedes, conforme vayan tocando las puertas, se les van a abrir, porque al menos acá en Guatemala, si es aquí, es muy fácil de llegar a los dueños de equipos. O sea, estamos en redes sociales, les contestamos, y así como para poder hacer, pues, tries, ¿no? Ok, muy bien. Esos son los consejos. Como les dije, esta entrevista nos va a traer bastante, pues, consejos y todo. Ahora, dejando de lado a los jugadores, ustedes también trabajan con creadores, me estabas diciendo fuera de, un consejo a los creadores. Ay, a los creadores, no se encierren simplemente en copiar. Inspírense, sí, porque creo que lo decíamos fuera de cámara, ¿verdad, Ney? O sea, el mundo del marketing muchas veces se basa en inspiración de, no tanto copia, sino que en inspiración de cosas que se han hecho, lo que hacen algunos otros equipos, otros creadores, demás. Pero traten la manera siempre de meterle su feeling propio, no necesitamos hablar como que, hola, ¿cómo están? Estamos en, no, o sea, dejemos eso ya de lado. Creo que eso fue algo muy de YouTube 2020. 2000, 2000, 2000, 2000, de hecho. Ajá, o sea, ah, no, sí, como 2017, exacto. 2015, 16, el de cómo están, todo bien, todo correcto. Sí, sí, exacto. O sea, ya eso quedó atrás. Creo que tenemos que empezar a innovar en el tema de ser uno mismo, que es donde más pega y más beneficia. Ajá, entonces, por ahí va el asunto. Ok, muy bien, interesante. Tus puntos de vista, cuando uno habla de estos temas, el tiempo vuela. Claro. Entonces, vamos a hacerte unas preguntas, como te platicaba también al inicio, antes de que iniciara una entrevista, esto es para conocer un poquito a la persona, para conocer más que todo, ¿cómo es fuera de esto? Y me puedes decir, ¿cuál es tu pasatiempo fuera del mundo de ver todo esto de Kimballans? Sí, sí, sí. Mira, la realidad es de que, pues, videojuegos, te voy a decir, recogió mucho Fortnite. Pero si hablamos fuera de los videojuegos, he estado retomando el tema de la guitarra. Yo tocaba guitarra antes, llevaba como 10 años ahí, empolvada. Acabo de empolvar, sí. Entonces, acabo de retomar eso hace como unos dos meses, más o menos. Y, por otra parte, también creo contenido. Entonces, con Kings, Latam, de hecho. Ya vamos a hablar de eso. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero ajá. Pero eso, prácticamente, ¿verdad? O estoy trabajando. Ah, estoy trabajando. O sea, fuera de lo que trabajo normalmente, ¿verdad? Porque trabajo para una empresa también, ¿verdad? Ok, muy bien. Y, contanos tu música favorita. Pues, soy mucho de rock. En el tráfico. Soy mucho de rock. Pero, si me preguntas por una artista o banda en específico, Coldplay. Coldplay. Esa es mi banda como main. Ajá. ¿La canción favorita de Coldplay? Clocks. Clocks. Ajá. Muy bien, buenísimo. O Birds. Muy bien, las dos. Muy bien. ¿Y tu película favorita? Fíjate que ahí tengo dos. Hambre de poder y En busca de la felicidad. Ajá. Esas serían las dos. Porque me transmiten como que inspiración y motivación, ¿verdad? Una por el lado de mi carrera y la otra por el lado de la constancia, ¿verdad? Que te hace ver que es lo que te puede llevar al éxito. Ajá. Ok, muy bien. ¿Serie favorita? Uy, Clone Wars de Star Wars. O sea, esa serie la podría repetir una y mil veces. No me importaría verlo. Sí, sí. Ok, muy bien. Interesante. Nítido. Entonces, estamos conociendo un poquito más de Brandon que él funge como, ¿cómo deberíamos decir? Organizador de... ¿De KB? ¿Owner? ¿Owner? Ok. Ajá. De KB. Así que, recuérdense, estas entrevistas están llegando a ustedes gracias a Kabelnet, gracias a a Red Gamer. Y recuérdense que estamos, pues, ya finalizando, ya pasamos la mitad de las entrevistas de creadores. Vamos a estar teniendo una convocatoria para una segunda temporada. Así que, Brandon está cordialmente invitado. Gracias. Si alguien quisiera venir a hablar de esto, conocer un poquito más, pues está cordialmente la invitación porque queremos, más que todo lo hablábamos, es informar a la gente. Claro. Informar a Guatemala del gaming, que tengan conocimiento. Pero antes de esto, nos vamos a hacer un pequeño corte. Recuérdense que nos puedan ver todos los sábados a las 7 de la noche aquí en Mastv y en mi canal de YouTube y las redes sociales de Mastv. Así que no se lo pierdan. Vamos a irnos a despedir un poquito de pantalla. Ya regresamos. 10, 2, 1 Mastv Sometimes I get so mad There's no control in me My thoughts get so bad I might grab a bed I don't know My rap My blood boils over Like Oh God, here goes Estamos de regreso gente con esta entrevista capítulo número 11 pues con Brandon Pérez él es owner de Kim Balan Así que seas bienvenido una vez más ya regresamos vamos a seguir con esta plática conociendo un poquito más acerca del mundo de los esports ya conocimos el mundo bueno cómo es el mundo para un creador cómo es el mundo para un pro player ahora vamos a ver cómo es el mundo para un esport o para alguien que desarrolla alguien que desarrolla el esport me parece y queremos saber cuál fue el modelo que aplicó aquí KB y cómo vistas que se adaptó aquí en Guatemala bueno mira si hablamos de modelo como tal yo creo que tenemos que documentar todo desde el inicio entonces pues nacimos como una estructura deportiva en su totalidad claro en su momento bueno ni a la fecha estamos registrados como tal porque Guatemala no tenía una figura para registrar a un equipo de deporte electrónico claro después descubrimos que si hay una manera verdad que es la estructura natural del deporte o sea cualquier equipo deportivo tiene que nacer en esa estructura pues te he de decir de que era por parte de donación y por trabajo prácticamente sí es como se suele trabajar el deporte y pues por ingresos de cuestiones ajenas que es lucrar pero no directamente en la estructura natural del deporte sino que es una estructura ajena que le ayuda al deporte a mantenerse digamos una especie de donación pero igual como lo hacíamos prácticamente nosotros vendíamos creo que por ahí ya vamos amarrando el tema de Kings cuando necesitábamos algo generalmente vendíamos servicios de publicidad por medio de Kings Latam y lo utilizábamos para poder ver de invertir adentro de la estructura de KB que de Gimbaland verdad y no solo en KB sino que también pues hemos ayudado a crear de contenido que no precisamente necesitan estar dentro de KB para poder participar en Kings Latam y también la otra parte pues que es venta de eventos y algunas activaciones de marca ok muy bien y ¿cómo crees que se adaptó aquí en Guatemala costó ah cierto si mira yo creo que Guatemala el problema que presenta hasta la actualidad es que muchos de los papás no conocían que era el deporte electrónico entonces ¿cómo lo adaptamos? pues tuvimos que irnos por el lado profesional mostrándoles números yendo a hablar con los papás y todo o sea para poder hacer de que la estructura funcionara tuvimos que entrar a hablar directamente con ellos cuando eran personas menores de edad cuando eran mayores nos dedicábamos pues así como hoy me has invitado a mí me han invitado a dar conferencias o había por ejemplo el estudio de mercado que te hablaba fuera de cámara también ese lo presentamos en el Teatro Lux ¿cómo se llama ahora? en el Centro Cultural de España ahí nos invitaron para poder ver de presentarlo formalmente a un grupo de personas entonces yo creo que esos espacios son los que nos ayudaron a que adaptáramos mejor nuestro equipo porque saben de que el equipo es un equipo serio lamentablemente estamos en un stand-by porque el deporte electrónico se cayó en Guatemala entonces no hay una estructura de competencia que nos favoreciera ni por ingresos ni por competencia entonces tuvimos que decir bueno va a ser un momento de entrar en stand-by no nos estamos yendo vamos a estar aquí pero vamos a entrarle al lado de la activación gaming y no tanto al lado de esport mientras pues levantamos el área esport nuevamente sí justamente esa era la siguiente pregunta ¿cuál era el presente de KB? y sí realmente uno de los problemas también lo hablamos afuera de cámaras es ¿qué pasó con el esport en Guatemala? o sea uno pudo ver como dijiste se vio la oportunidad en la pandemia de que creciera como que tuvo un sub ¿cómo se llama? y cayó sí yo tengo otra teoría fíjate Neitz que no sé si has estudiado otras industrias pero al menos hay algunos productos históricamente que han sido ilícitos al inicio bebidas y algunas otras sustancias que si te das cuenta en los picos de crecimiento de demanda cuando y oferta obviamente cuando se legaliza se van hasta el cielo y conforme va avanzando la industria empieza a bajar el pico o sea siempre trato de usar esos ejemplos porque es algo totalmente normal los niños vienen al principio con sus papás y ay que bonito con el tema del deporte electrónico pero cuando ya les presentas un contrato ya les presentas una carta pues formal para que formen parte del equipo y demás cuando ya empieza una estructura como una asociación de deportes electrónicos obviamente ellos van a decir eso es muy formal para mí prefiero echarme para atrás y se hacen hacia un lado y deciden mejor solo quedarse como espectadores no digo que esté mal pero también nos da la oportunidad de ir a buscar jugadores nuevos que realmente vayan a nacer con esta nueva estructura ya mucho más formal y que obviamente tengan un mejor interés de aquellas personas que simplemente era una atracción hacia un juego chill ok muy bien si tiene bastante lógica lo que nos decís es interesante va si si y justo eso como como miras o sea sabemos que el eSport está un poquito está pues aquí en Guatemala un poquito queriendo volver a sí a nacer pero como miras a los los jugadores aquí en Guatemala o sea como lo miras que resalta más en Guatemala fíjate que a Guatemala le fascina el tema de los shooters o sea es que los shooters los miras a Fortnite te digo yo cuando fui al ya me acordé el nombre del equipo de no sé si se puede mencionar sí ah ok el Empire Play en su momento eran 200 200 duos los que habían enlistados para poder jugar el tema de Fortnite después vemos cómo evolucionan para jugar CSGO y también Valorant verdad lo que hoy creo que es el hype dentro del shooter a nivel mundial es un juego un juegazo la verdad habría que ver cómo va a salir el Counter Strike 2 pero te digo fue bueno también teníamos Overwatch Overwatch también tuvo un hype muy bueno pero te digo yo considero que los shooters en los shooters Guatemala tiene mucho potencial y tiene mucho para dar en los MOBA también pero la complicación de los MOBA siento yo fíjate que es más el tema comunidad hay veces que la propia comunidad no te permite ver de crecer porque es como muy tóxica y no me refiero en Guatemala necesariamente a nivel Latinoamérica es bien compleja el tema de los MOBA hablando League of Legends hablando de Dota 2 pero son juegazos te digo yo he participado en los dos títulos y son unos juegazos para poder desarrollarlos como un esport o sea me atrevo a pensar de hecho que tiene mucha más estructura un MOBA que un shooter pero actualmente es un shooter el que manda si incluso hablando de eso dejando fuera los que son en consola hay gente que también juega en teléfono ahora los shooters no podemos dejar de lado la comunidad Free Fire nosotros tenemos en el caso de MasterB cuando hicimos la convocatoria tuvo bastante gente afluencia diciendo ah sí jugar Free Fire entonces eso sí tenés bastante de razón y crees que se va a mantener eso o para eso sirven los estudios precisamente o sea es decir tenemos que ir viendo los picos y las tendencias que vienen porque las tendencias no solamente vienen de Guatemala es decir aquí de repente aparece un nuevo juego y sí tiene un hype pero baja Fall Guys fue uno de los juegos que pasó ¿verdad? o sea salió y todo el mundo jugándolo o sea fue cuestión de dos meses y el juego empezó a decaer pero creo que siempre hay que estudiar las tendencias y creo que se va a mantener sí definitivamente o sea League of Legends Dota 2 y Valorant me atrevo a pensar que hasta que no salga CSGO no se puede evaluar pero mientras tanto son los juegos que van a predominar históricamente o sea van a seguir ahí por los siglos de los siglos ok muy bien entonces ahí invitamos a todos aquellos jugadores que nunca le han dado una oportunidad que le den una oportunidad a esos juegos ¿verdad? y ya regresando un poquito ¿qué le espera antes de entrar a Kings? ¿qué le espera a Kim Valang a futuro o en este año? al menos este año nos quedamos simplemente en el gaming y en la creación de contenido no hay para más ah bueno no miento sí vamos a estar en la Liga Dota 2 así vamos a estar ok pero no se les habló a los jugadores de hecho se fue muy claro con ellos se les explicó que no íbamos a estar a full con ellos sino que las prioridades iban a cambiar para poder ver traer de alguna forma inversión o algo un producto más llamativo para que podamos ver de generar esa inversión entonces ellos están conscientes de que si van a estar no van a tener toda la atención eso no se va a quedar así definitivamente yo odio eso pero lamentablemente hay que levantar el gaming que es yo explico que el gaming es como que el globo terráqueo sí y el esport es un país ahí chiquitito adentro del globo terráqueo verdad es porque el gaming es muy diversificado y entonces el esport vamos a regresar definitivamente a full en algún punto o sea el equipo nació para hacer deporte pero uno de los sueños no solamente es quedarnos en el gaming sino que también es diversificarnos para otros deportes esperamos que algún día podamos hacer un club social y deportivo ah ok interesante bonito sus que englobe el deporte ya sí sí es la aspiración exacto muy bien interesante esperamos que sí estamos documentando cuando ya están lanzando sí sí están invitados ok muy bien y ahora regresando con el tema de todo esto como yo me explicabas y hablamos un poquito de Kings sí Kings Nathan y contanos cuál es la función dentro de KB y dentro de aquí de Guatemala también porque ya tenemos que todos conocen a Kings entonces contanos bueno Kings es como tal un subproducto de una empresa de una agencia marketing que lo que hace es que vende productos vende servicios de publicidad dirigidos al segmento gaming pues también organizamos los eventos para algunos eventos o sea hacemos eventos adentro de eventos verdad y aquí es donde nosotros justamente tratamos de apoyar a la comunidad claro no podemos abarcarlo a todos pero tratamos la manera de ir variando entonces de repente llamamos a staff y el staff a veces que son creadores de contenido son gente adentro de la comunidad que pues ya funcionan en una estructura sí y pues es totalmente imparcial ahora dónde es donde se pierde pues ese tema en el canal de YouTube porque si se está utilizando actualmente el canal de Kimbalam es lo único pero pues creo yo que no hay mayor complicación ahí que es lo que hacemos ir literal a eventos y damos cobertura a estos para poder ver hacer dinámicas entrevistas dar a conocer el evento y que la gente se acerque también a estos espacios que son pues importante para la recreación eso es lo que hace prácticamente Kim Zlatan entonces llamamos a la participación también de creadores de contenido de otros equipos y que son también independientes para que participen con nosotros y se les da también un porcentaje ahí del contenido para que ellos puedan hacer lo que quieran con él eso sí es cierto porque yo aparecí en donde que estaba haciendo estaba jugando con así estaba jugando de tirar unas bolsitas de arena dentro de en una mesita ahí que tenías que echar como bolsas y vayan a YouTube hablando de eso como aparecen en redes sociales te puedes dar ahí las redes sociales recuerden que las redes sociales van a estar apareciendo por acá abajo aparecemos como Kim Zlatan guión bajo en Instagram y de ahí es Kim Balan prácticamente en todos lados TikTok YouTube Facebook Instagram también estamos como Kim Balan pero realmente el perfil de Kim Zlatan se llama que es Kim Zlatan guión bajo ok muy bien entonces ahí ya están las redes sociales vayan a ver andábamos en la UVG creo que hablábamos entonces vayan a ver ese video pongan aquí el minuto en el que aparezco ok entonces vamos a avanzar un poquito y contarnos los planes a futuro de Kim Zlatan mira a mí me encantaría llevarlo a nivel de una producción de evento también tener una línea propia de evento no sé cuándo pero eso definitivamente es el futuro cuando crezcamos con nuestras influencias que es lo que lo que tratamos es tomar a personajes de la industria y que en algún punto pues incluso los podamos llevar a otros países si es posible para también tener como que presencia y participación en otros eventos no solamente aquí en el país sino también porque no incursiona por eso somos LATAM porque queremos ver de crecer a nivel latinoamericano no solamente en Guatemala pero lo más cercano seguramente es seguir creciendo hacer crecer el canal de YouTube ¿verdad? y ya después generar eventos digitales también que ya lo hemos hecho por ejemplo esperen noviembre perdón octubre bueno sí octubre noviembre porque tenemos una línea de torneo de Fortnite que se llama Hallow Kings que este año espero y hoy sea mucho más grande que los otros años entonces ese tipo de productos es los que hemos ido lanzando y que se continúen trabajando e innovando para poder hacer que la comunidad se sienta más pues ahí conforme con nosotros y también cómodos ah ok muy bien ya está la última pregunta para empezar un poquito aquí en Latam retos que has encontrado ya en en quien es Latam ahí sí te puedo decir cómo tratar la manera de englobar en un solo producto varias comunidades porque Kings no solamente es gaming a ver si tiene un buen porcentaje de comunidad gaming pero también tratamos la manera de tener cinefilos que tengamos también gente que les guste la cultura pues japonesa popular que sean geeks verdad lo urbano hemos incursionado mucho en el área urbana también o sea hemos estado ahí en eventos que venden streetwear verdad todo este tema dándole cobertura entonces graffiti por ejemplo hemos hecho colaboraciones con con Mores One que es otro es un grafitero de acá de Guatemala te digo o sea Kings Latam es tan grande que ahí sí el reto es ver cómo logras ver de presentar un producto que guste de varias comunidades ese es posiblemente el reto más grande ok muy bien interesante bueno todo lo que nos ha dicho aquí es interesante espero que ustedes puedan analizar un poquito más obtener ese conocimiento y si no ir directamente a las redes sociales que están apareciendo él dijo que él contestaba los mensajes y si no pues escríbanos si no contesta entonces por si tienen alguna duda o algo y que esto sirva para sentar un precedente que esperemos que la próxima entrevista ya sea para hablar cómo ha mejorado comenzar entonces vamos a pasar a la última dinámica aquí en la entrevista ok te lo voy a explicar así fácilmente te voy a decir una serie de palabras y me tenés que decir lo primero que se tenga o lo que te provoca esa palabra si te digo ok listo un equipo puedes decir pasión o algo verdad la primera es Twitch contenido contenido King Balan en Guatemala competencias hay la liga de dotados ¿quiénes latan? pasión videojuegos Pokémon ok Instagram Bramian P Isford definitivamente King Balan ok muy bien respondiste esta Instagram respondiste rápido creo que ya la traías pensado bueno entonces vamos a ver el último tus palabras finales aquí puedes decir lo que necesites recordar tus redes sociales recordar las redes sociales de KB y de KL no sé si es así KB KB y Kins entonces es tu minuto libre ok pues nada primero que nada agradecer a todo el equipo de Más TV por la invitación a Voz Nevitz y bueno ya como palabras finales chicos de verdad atrévanse o sea den el paso inicial sea como jugador sea como creador de contenido atrévanse a dar ese paso no copien a su totalidad simplemente adapten inspírense pues créanme que el mundo del esport y del gaming y de la creación de contenido es muy grande y lo mejor que pueden hacer es innovar y adaptarse no solamente quedarse con el hecho de decir yo comencé aquí y no me voy a mover de acá traten la manera de incursionar en diferentes industrias acérquense a diferentes industrias adentro de la creación de contenido en el tema de los esports a los jugadores pues inténtenlo no está de más ver ahí tenemos figurazos tenemos figuras en el país como Rainmaker como Muffin otras personas ahí también ha incursionado en otros deportes como CSGO por ejemplo que se me fue el nombre ahorita tuyo lo siento pero tenemos jugadorazos de verdad entonces ellos están ganando bastante bien afuera del país y pues aquí también a los equipos que han pues logrado aplicar han logrado crecer entonces búsquenlo y coméntenlo con sus padres también eso es algo que les digo no saquen a los padres de familia de esta oportunidad porque ellos son los principales que van a decir si mijo te damos el permiso o no en caso de ser menores de edad y en caso de ser mayores de edad explíquenles porque créanme que ellos entienden que son figuritas y muñequitos pero no lo son o sea son personajes que están siendo dominados por la mente de ustedes entonces traten la manera de explicar porque no siempre se entiende ok muy bien gracias por tus palabras gracias por el tiempo de venir aquí a la entrevista ahí sabes que las puertas de Más TV siempre están abiertas para brindar pues alguna que otra información difusión lo que necesites gracias y pues agradecemos a usted también televidente que estuvo aquí viendo esta entrevista si tienen dudas escriban a las redes sociales escriban a mis redes sociales recuerden que todos los abogados vamos a estar aquí a partir de las 7 de la noche en mi canal de youtube y en la señal de Más TV nos despedimos mi nombre es Nevitz agradecemos a Cabenlet y agradecemos a Reg por estar formando parte de estas entrevistas así que nos vemos la próxima semana porque vamos a traer nuevas sorpresas y más contenido así que hasta la próxima adiós ¡Gracias!